¿Qué tal amigos de Espectacular? Nos encontramos en Checos, esta asociación civil que está dedicada a la comunidad gay. ¿Pero qué les parece si vamos adentro a hablar con los organizadores? Síganme. Somos una organización, tenemos 28 años constituidos legalmente, hemos trabajado mucho en materia de VIH, sobre todo en poblaciones de alta prevalencia, estamos hablando de hombres gays, hombres que tienen sexo con hombres, en fin, principalmente la población que atendemos, aunque damos un servicio general al público. Pero nuestra prioridad sí es población gay, población de sexo con hombres, chicas trans, jóvenes o hombres trabajadores sexuales, son poblaciones que viven plenamente el sexo. ¿Por qué acotas? Si están ahí de cometonientas, de brinconas, pues venganse aquí, dense una vuelta aquí con Víctor. Oye, ¿pero qué tal? ¿Hacen pruebas? ¿Es acompañamiento? A ver, cuéntanos. Mira, bueno, Martín, ahorita estamos impulsando mucho, sobre todo la atención en hombres, la atención en infección de transmisión sexual para hombres gays. Y lo que estamos planteando, sí tenemos un kit ampliado de pruebas, prueba de VIH de cuarta generación, tenemos prueba de sífilis, prueba de hepatitis B y la prueba de hepatitis C, también como prueba rápida, que es lo que nos permite tener un diagnóstico ampliado. Impulsamos toda la parte de salud sexual en nuestra población, bueno, tendremos una salud más plena, cuidada y además, yo diría, protegida. Pues es que eso sí está bien, o sea, si te gusta acá que te estén hundiendo Titanic y te destapando el refresco, pues está bien, hijas, yo no digo que no lo hagan, pero pues hazlo de manera responsable. Claro, bueno, y además yo sí creo que, bueno, checos hemos atendido o tenemos un programa de, cuando sale una persona diagnosticada, la acompañamos, ¿no? Necesitó la incorporación a servicios, no la soltamos hasta que ya tiene atención médica. O sea, pues actualmente hemos incorporado servicio médico, tenemos servicio médico de cuatro a ocho de la noche, sobre todo en la atención de intereses, el asunto del chequeo. Nuestra apuesta es ir creando un espacio de cultura para salud de hombre. O sea, para toda la Sotería de Guadalajara, aquí tienes un médico y está bajo un médico. Pues mira, tenemos dos médicos, un especialista que está haciendo ahorita, que además es de, no es del país, que es un chavo muy joven y que atiende perfectamente el pH, tiene mucha experiencia y tenemos unos ya, con esos años ya de experiencia, que también ayuda un poco el diálogo entre ellos y que facilita sobre todo la comunicación y la atención, ambos son parte de la población, que eso garantiza una buena atención. Ya no quiero, si quieren echarse ahí hasta el señor de la basura, chinguénselo, no hay pedo, pero bien monitoreadas, cuidaditas y bien hecha la prueba. Listo, como es salvante, por decirnos al público espectacular y los espectadores. No, 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 no.